Para que en el momento que nuestros agentes hagan el alto, ellos tienen ya disponible y listo su licencia de conducir. Y si es posible, todo el documento del vehículo, ¿verdad? Entonces, si tenemos esto, señores, no hay ningún problema. Entonces, y eso es lo que queremos, que todos entendamos. No queremos que se alteren y que piensen mal que los estamos exprimiendo. No, sino que lo que queremos es que vayamos todo en orden. Antier, tuvimos también la reunión con todos los mototaxis, los tuk-tuk. Ellos son 60 legalmente. Hay algunos que andan pirateando por ahí, pero en su momento se va a ser suspendido. Entonces, con el fin, como les decía, es trabajar para el orden. Entonces, suplicamos que el conductor que cargue su licencia de conducir y los papeles del vehículo, para que no tengan problemas con nuestros agentes. También queremos que estén solventes. Cada uno sabrá, es consciente, si está solvente en su cuota mensual acá en la municipalidad. Todos los registrados aparecen acá, los que han pagado y los que no lo han hecho. Entonces, por eso tenemos estos dos meses de información. Que todos los que no están solventes, por favor, empiecen ya a verlo poco a poco. Para que cuando empecemos el otro año, si Dios así lo quiere, vamos a pensar ya con orden. Y que ustedes también estén solventes en todo el negocio. Yo creo que al ver todo esto, preocupa y a veces molesta, pero yo creo que debemos de tomarlo con mucha madurez. Yo también soy comerciante, soy empresario y sé que la ley nos exprime al pagar impuestos y un montón de cosas, pero ¿qué podemos hacer? Es la línea del negocio y no podemos hacer lo que queremos, sino que tenemos que regirnos a la ley. Y como...